De nuevo el inconveniente por parte de ustedes procedemos al desahogo el siguiente punto del orden del día consistente en la presentación de análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos de operación para el certamen innovaciones 2012 por lo cual cedo la palabra al comisario ciudadano David Mondragón para que exponga el presente proyecto de acuerdo Considerando que entre las acciones estratégicas instrumentadas por el instituto y las actividades contempladas en su programa operativo anual 2012 para coadyuvar a que los entes obligados encuentren oportunidades de mejora en el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la ley de transparencia y la ley de protección de datos personales se encuentra el certamen de innovaciones que al respecto por quinto año consecutivo el instituto llevará a cabo este evento El certamen de innovaciones 2012 tiene como propósito que el InfoDF otorgue un reconocimiento a los entes públicos que realicen acciones inéditas con algún beneficio notorio en el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales Asimismo la permanencia de este certamen fomenta la participación de los servidores públicos de los entes obligados en la generación de propuestas de innovación en estas materias que en el numeral 1 de dichos lineamientos se define a la comisión evaluadora como el órgano colegiado que dictaminará los trabajos que presenten los entes obligados en el certamen de innovaciones 2012 en sus dos categorías de participación que asimismo en los numerales 6.1.1 y 6.1.3 de los lineamientos de operación del certamen en comento se establece que la comisión evaluadora estará integrada por dos comisionados del instituto y tres especialistas externos quienes serán designados al igual que su respectivo presidente por el pleno del instituto que por tal motivo es necesario que el pleno apruebe la integración de la comisión evaluadora del certamen de innovaciones 2012 cuyos miembros deberán actuar bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en sus determinaciones por lo anterior se proponen los siguientes puntos de acuerdo primero se aprueba la integración de la comisión evaluadora del certamen de innovaciones 2012 para quedar de la siguiente forma como presidente de la comisión evaluadora David Mondragón Centeno, Comisionado Ciudadano del InfoDF como integrantes de la Comisión Evaluadora Luis Fernando Sánchez Nava, Comisionado Ciudadano del InfoDF Alejandra Ríos Cázares, Especialista Externo Kenvil Puente Martínez, Especialista Externo y Gustavo Parra Noriega, Especialista Externo segundo se instruye al comisionado presidente para que con el apoyo de la dirección de evaluación estudios comunique el presente acuerdo a los integrantes de la comisión del certamen de innovaciones 2012 tercero se instruye a la dirección de evaluación estudios como secretaria técnica de la comisión para que lleve a cabo las acciones necesarias para la instalación y apoyo de los trabajos de la comisión evaluadora del certamen de innovaciones 2012 cuarto se instruye al secretario técnico del InfoDF para que realice las acciones necesarias para la publicación del presente acuerdo en el portal de internet del instituto quinto, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación es cuanto si no hay ninguna presión todos aquellos que tengan acuerdo con el mismo por levantar la mano se aprueba por unanimidad la integración de la comisión evaluadora del certamen de innovaciones 2012 y y y y y y Gracias.